Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Es una novela que se te mete por la pena Todera de tu cuerpo y lo acelera Te paran los pelos Cuando el ritmo suena Y se que esta lube sin asunto pa' que el baile Pa' que lo baile la tranquila morena Pa' que el maldito sobe una nena Y que no se expande con esto de la nueva Y que en el maximario leone pa' pa' afuera Pa' que lo baile la tranquila morena Pa' que el maldito sobe una nena Y que no se expande con esto de la nueva Y que en el maximario leone pa' pa' afuera Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Morena, que es tu retumba y suena Que carón que tiene los malditos en la escena En la disco con el ritmo se acelera Le demuestra a la chema que suena en la mamfiera Y quiero que sepa que la nueva escuela Lo que recopo es que su vino y suena Lo que está ya que tú me nace y me la Lo gozaste de que ahora se te perdió la nena Y quiero que sepa que la nueva escuela Lo que recopo es que su vino y suena Lo que está ya que tú me nace y me la Lo gozaste de que ahora se te perdió la nena Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Sube la música que no fuimos lejos Pa' que la gatita mueva su placero Y los malditos la pereja el suelo Y los malditos la pereja el suelo